Sal de una vez Te arrepentirás Vea Todavía no viene el siguiente tema, eh Ya se está empezando a atravesar el puto carro Deja de huir Muere! ¡No te escaparás! ¿O fin? Detén esto, caballero Está todo a punto Se acabó, Crane ¡Se lo debo! Teníamos un plan Ahora le toca sufrir Ahora le toca morir ¿Esto es otro o no? No puedes detenerme Vas a morir aquí abajo Olvidado En el polvo En el polvo No tienes escapatoria ¿Dónde estás? Corre que nos coge Corre que nos coge, güey Da la cara, cobarde ¿Qué? ¿Qué? Ah, como que no nos vio Ven aquí fuera Esto es más fácil, creo No hay que hacer No hay que escapar ¿O qué? Como que no nos vio ¿O qué? ¡Que no puedes esconderte! ¡Sin esperanza, caballero oscuro! ¡Ya te tengo! ¡No vas a escapar! ¡Se acabó! ¡No! ¡Chao, baby! ¡SALTE UNA VEZ! ¡Agua, pechilla! ¡Hijo de puta! ¡Ok, no puedes esconderte! ¡Muere! ¡No puedes hacerme daño! ¡Pero yo te sé! ¡No te escaparás! ¡Sin saber! ¡No te atravieses! ¡No te atravieses ahora! ¡Me aplastaré! ¡No! ¡No te atravieses! ¡No te atravieses! ¿Señor, he desactivado el cerrojo a distancia? ¿Puedo sugerirle que se vaya? ¿Y ahora por dónde? este es tropeando con las parejas que a gente va atacando un biecil no hay salida, lo he conseguido, te he acorralado, he hecho lo que ninguno de tus enemigos pudo hacer jamás porque ninguno de ellos te entiende como yo creías que Crane encontró a Oráculo él solo fui yo quien le contó lo de Bárbaro, yo te he dicho que lo sé todo sobre ti, ¿verdad? no te preocupes, me guardé algunos secretos me costó, me costó esa mierda el último me costó más bueno, el primero no deberías haber vuelto gracias por el consejo ¿estás de guasa? ¡eh! me da que está de guasa ¿aún quieres hacerte el gracioso? no puedes hacerme daño lo sabes, ¿verdad? puedo hacer... acojonados, chavales ¿creéis que queréis vencerle? no tenéis ni idea sácame de aquí, Batman tenemos que atrapar al espantapájaros date la vuelta ¿quién eres? ya no te acuerdas de mí ¿verdad, Bruce? Jason, pero... habías muerto no nos pongamos sentimentales tal vez te haya contado alguna mentirijilla pero mira, mira al chico hiciste bien, hicimos bien ¡enorgullécete! ¿qué ocurre? ¿te has quedado mudo? me decepcionas estoy dolido el Joker me envió la cinta vi cómo te mataba ¡ni se te ocurra mentirme! ¿cuánto tardaste en encontrarme sustituto, eh? ¿un mes? ¿una semana? confiaba en ti y me dejaste a mi suerte eso no fue lo que pasó siempre me decías, Bruce que debía centrarme en lo que quería para conseguirlo bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? quiero verte muerto no escaparás de mí te daré caza jason me está esperando tengo que acercarme más para sorprenderlo ¿así? ¿cómo haces eso? tú no eres un héroe ni un salvador me fallaste de la misma no puedes esconderte de mí sal aquí da la cara me lo debes ¿sabes dónde me retenía el Joker? estaba tan... no puedes huir de mí no puedes esconderte, Bruce no de mí ha llegado tu... jason, puedo ayudarte nadie puede ayudarme no eres el único con seguidores, Bruce a por ellos Batman estamos bien todo bajo control cálmate vale aguantad un poco podemos con esto ¿tú crees mejor que mis hombres? ¡adelante! ¡adelante! no puedes derrotarnos Batman tenemos al caballero estará acojonado el caballero y nosotros no tiene nada que hacer tu perro, mano yo instruí a estos hombres Batman les enseñé todo da igual el caballero nos cubre las espaldas no te tienen miedo Batman ¿estáis bien? ¿veis algo? ¡informad! no lo veo ¿qué es eso? ¡herido! ¿dónde estás? en medio de la sala planta alta lo voy a bajar a ver qué cojones le pasa que lo voy a bajar para que cojones pases detalle de cabeza ¿qué le pasó? es Batman está aquí ¿seguro? sí míralo lo estoy viendo a por él lo he perdido hacedlo salir ¿cómo hago yo para que este dron pero yo te quiero muerto para sabotear eso antes debo mejorar más sano doctor doctor ¿cuánto falta? ¿era el último o qué? lo que será el último voy a pisarte el cuello y te haré suplicar y ahora como derribo yo este puto dron ¿cuánto tiempo ha que dejaste de buscarme? ¿eh? ¿cuánto que te rendiste? que no lo puedo recargar con esto que había oído suerte y se te la derrándome la cabeza Ya no soy tu compañero, echado a volar. El joker te ha afectado, sé lo que es. No, no finjas entenderlo. Vas a morir con mucho dolor. Otra vez más. No puedes atacar a lo que no puedes ver. Blindaje de refracción óptica. Tus sensores no funcionarán. Usa los ojos, Batman, si recuerdas cómo. Nos tienes bien asustados. ¿Cómo va todo por ahí, veis algo? Nada. ¿Ni aquí? Tampoco. Vale, no os durmáis. Tiene que estar por aquí. No es buena idea. Jason me verá. Ha mordido el anzuelo. Dispensaos, con calma. No tiene nada que hacer. El caballero está con nosotros. ¡Esta vez no, Batman! Te estás perdido sin la capucha. ¡Sácanos de aquí enseguida! El espantapájaros lo quiere vivo. El caballero lo quiere muerto. Yo sé quién es el jefe. Lo bajaré y veremos qué ha pasado. Ahora cae de cabeza. Cae de cabeza y se termina de matar. Está frito. Le han dado lo suyo. Las balas son más fuertes. ¡Adelante! Tiene a otro. Estamos perdiendo el control. ¡Que todo el mundo se disperse y vigile! ¡Aún somos más! No es como la instrucción. Es más ágil de lo que creía. Acaba con estos miserables y vámonos. ¡Está bien! ¡Calmaos! ¡No dejéis que nos coja! ¡¿Dónde estamos, Batman?! ¡A por ellos, Batman! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí no hay nada! ¡Seguiré buscando! ¡Le has partido el brazo a mi colega, tío! ¡Dejó conmocionada la bola! ¡¿Hay alguien?! ¡Si ese era Batman, ya se habrá ido! ¡Que les duela, Batman! ¡Vale, colaborad! ¡No dejéis que ese cabrón nos coja! ¡Vale, vení, vení! ¡Se ha anclado arriba! ¡Se ha ido! ¡Sin excusas! ¡A por él! ¡A ver si está bien! ¡Rapidito! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Cuando atrape a ese monstruo, le voy a parcar los huesos uno por uno! ¡No, si llego yo primero! ¡Oye, es eso, Batman! ¡Vamos a acabar contigo! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispersaos y encontrad al culpable! ¡Dispersaos y encontrad al culpable! ¡¿Cuánto tiempo hace que no vas de caza sin la capucha?! ¡No puede verlos! ¡No puede verlos! No. No vas a detectarlos otra vez de las paredes. Hoy no. No nos ve a través de las paredes. Calma, la ventaja es nuestra. ¡Está en la cocina! ¡Usó humo para escapar! ¡Ese cabrón tiene de todo! ¡Acabad con él! ¡Me da igual cómo! ¡Petete, pero eres una! ¡Ay, cuidado, hijo de puta! Se demora lo suyo para abrir una puta reja. Tengo que examinarlo. ¿Dónde? ¡En el restaurante! ¡Yo te protejo! Eso ha tenido que anoler. Batman nos está dejando como idiotas. Está jugando con nosotros. Quiere que le tengamos miedo. No me asustes, el loco disfrazado. ¡No podemos hacer nada por él! ¡A dispersarse y a vengarlo! Como en los viejos tiempos, ¿eh, Batman? Por una vez en tu vida, una pelea justa. Que todo el mundo se tranquilice. Recordad, si le disparáis, sangrará como cualquiera. ¿Disparadle? ¡Si no lo veo! ¡Prepárate para ese momento! ¡Esta será tu tumba, Batman! ¡Vas a recibir tu perdido de una vez por todas! ¡No me siento invisible! ¡Espero que esto funcione! ¡Lo hará! ¡Está tan acostumbrado a sus rayos X que sin ellos estará ciego como un murciélago! ¿Eso no tenía gracia en la instrucción ni la tiene ahora? ¡Nos tienes bien asustados! ¡No! ¡No! ¡Si era el ultimo! ¡Vamos! ¡No os asuste! ¡No es nada si no lo tenéis! Ríndete, Robin ¡No me llames así! ¡Ese no es mi nombre! Esta vez, no podrás escapar Debo escapar por... No te tengo miedo Para mí, no eres una leyenda Mierda, hay torreta por todos lados Solo era un crío Me convertiste en un soldado ¡Me enviaste a la guerra! Por ahí puedo Pero la otra dará vuelta Todo dará vuelta Los sensores del dron están desactivados temporalmente Pero como solo puedo piratearlos uno a uno El anterior volverá a activarse Todo lo que hizo el Joker Fue por tu culpa ¡Me quebró para hacerte daño! Tengo que... Tengo que... Piratear una sola... Por ahí en mi parapeto... El Joker me atrapó por tu culpa Ay, pero creo que te está mirando ahora por acá, pues ¿Probaste a buscarme siquiera? ¿O te limitaste a buscarme un sustituto? ¿O te limitaste a buscarme un sustituto? ¿Para qué? Jason me verá venir Tengo que situarme bajo su punto elevado para acabar con él ¡Ey, Cruz! ¿No puedes mirarme a los ojos? ¡Sal! ¡Al fin! ¡No puedes esconderte! ¡Para! ¡Deja de hablarme! ¡La culpa es tuya! Lo siento. Me dejaste en aquella ala de Arkham para que me pudiera un año con él. Aún hay tiempo. Podemos arreglarlo. Juntos. Alfred. Estoy con Jason. Perdóneme, señor. No le he oído bien. Por un momento creí escuchar que había dado con el amo Todd. Has oído bien. Dios mío, ¿está bien? No. No lo está. Vaya. Supongo que es el fin del caballero de Arkham. Él mismo eligió ese nombre. Bendito sea. ¿Dónde volver loco a un hombre mejor que en un manicomio? ¿Dónde volver? Lo he hecho de menos, ¿tú no? ¿Quién sabe? Igual acabamos allí Hay que llegar al tejado Crane está ahí ¿Qué ocurrió? Fui detrás de Crane Me cogieron Jim, siento lo de Barbara No Terminemos con esto de una vez Debería tenerlo Jim, cuidado Encadenado He venido a salvar a ella ¡Pon de ganas, venga! Joder, ¿pero qué pasa, imbécil? Hay que sacarse ahí, estúpido Joder Meted que te metas en las putas mierdas Alcantarillas, hijo de puta ¡Vamos a arrebentar! ¿Estás bien, Jim? He estado peor. He venido a salvar a Jim. 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 He venido a salvar a Jim.